Partido Conservador Desde la Dirección Nacional del Partido Conservador estamos proponiendo que la promoción del teletrabajo sea una política de obligatorio cumplimiento en las entidades públicas y privadas del país. De esta manera estamos mejorando la calidad de vida de los trabajadores coordinados. Nuestro objetivo es tener una generación sana, productiva, incluyente y solidaria. Nos preocupa que en Colombia se den miles de muertes relacionadas con problemas de contaminación atmosférica y contaminación hídrica. El 78% de la contaminación atmosférica se produce por fuentes móviles. Con el teletrabajo vamos a reducir la circulación de los automotores y así poder tener una mayor calidad de aire. 2.5 billones de pesos fueron aprobados en la Ley Vida Anual de Regalos. Queremos desde el Partido Conservador junto con nuestra bancada de parlamentarios proponerle al Gobierno Nacional que parte de estos recursos vayan invertidos en infraestructura tecnológica para mejorar la conectividad de universidades y estudiantes que no tienen acceso a la misma. Queremos mediante este instrumento del teletrabajo reducir y acortar las brechas para aquellos jóvenes que viven en centros rurales o en centros poblados alejados de las universidades para que tengan acceso a la educación superior. La equidad es una propuesta que el Partido Conservador siempre propondrá.